No entiendo No, pero lo digo por si puedes Creo que no se No puedes dar una vuelta así, da una vuelta Si Me sube Que me caigo Este juego es la folla Y todo esto te lo hago desnuda Niños pequeños Hombre, espera, desnuda este baile es un poco como soso Si alguien se me desnuda y luego me hace bailar Baile de salón, tío, me daría incluso mal rollo Te perrean ¿Quieres que te perreen? Sigo sin saber cómo lo hacéis, me da un poco de rabia A ver, Alex Tú Mira, mira, estoy como Como las tías de las revistas Sexismo de los 80, eh Sí, sí, sí Literalmente A ver, mira Quítate, quítate, ponte de pie Estira los dos brazos Y ahora con el ratón Dale hacia adelante y hacia atrás Pero a mí no me hace A mí el culo no me hace eso Sí Ahí, ahí, ahí Te está haciendo Que me ahogo Ahí, te está haciendo perfecto Que te caes Hombre, es que si perreo yo hay un terremoto Ay, le ha salido perfecto A mí no se me ve bien No sé Ya, porque tú no lo ves bien Pero los otros sí lo ven bien Yo, por ejemplo Es que el tuyo es perfecto Además es como súper dichabachero Como que metes altitos Pero el tuyo también Luego te ves Luego te ves en el mío Ya verás cómo se ve Hostia, es verdad ¿Qué cojones? Yo creo que eso es Esa mierda Alex, mira mi posición Tremendo trabuco que me llevas Es que te molesta estar a andar Pero te caes ¿Qué cojones? Tremendo trabuco que me llevas